Es una jovencita que va entrando a una faceta increíble con una mejora en la técnica, en su imagen, en el físico. Por primera vez llega a The Crush la maravilla de la lucha libre. Esta mujer, 100% tóxica, la tóxica que todos tienen en su casa, Libby Maravilla. Recibamos como se merece a nuestra actual campeona femenina y crowd. Ella, ella no tiene rivales, viene a demostrar por qué es la monarca y a defender el oro. Con ustedes, Libby Maravilla. ¡Gracias! 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 Tenemos nueva campeona de Gros el orgullo de Cancania Sinti Está! ¡Gracias! ¡Gracias!